... Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Estos últimos días el país ha estado conmocionado por el asesinato de tres infantes de Marina en un puesto allí en el cerro. Bueno, ya cayeron los responsables, estuvo a punto de confesar el responsable, el abogado dijo que no confesara, va a ir a juicio, ya está todo cocinado, digamos. Pero hay algunos aspectos que refieren al gobierno pasado, digamos, y también para hablar de cuestiones militares tenemos la presencia del ex ministro de Defensa, José Ballardi. Gracias por estar. Buenas noches, Gabriel. Bueno, como uno de los, el responsable, digamos, había desertado. Cuando deserta a alguien, ¿no se lo va a buscar? ¿Es común no ir a buscarlo? Digamos, vos desertás, estás cometiendo un delito, ¿no? Sí, el delito de deserción a los militares es un delito, pasible de ser encarado por la justicia militar, no sé en este caso, porque es una deserción que se habría dado por la información que ha descendido en prensa en marzo de este año, y no sé, se fue baja sin pasar por la justicia militar. ¿Pero se los busca normalmente a los desertores? Sí, 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 se los busca y se es llevado normalmente a la justicia militar por el delito de deserción. ¿Uno de los marinos asesinados tenía antecedentes? Bueno, he visto que eso ha trascendido, creo que, no sé si fue el domingo, en un programa de Leonardo Avercon lo dijo, después lo vi registrado. Por hurto, especialmente agravado. Bueno, a ver, en primera instancia no podría haber ingresado a la fuerza, no sé cuándo ingresó, porque el ingreso a la fuerza presupone lo que se llama el certificado libre antecedentes, antes era el de buena conducta, diríamos. Obviamente el reclutamiento, diríamos, se hace por los jefes en las unidades para el personal subalterno, y habrá que averiguar por qué ingresó sin haber tenido la habilitación del certificado libre antecedentes. Eso supongo que se estará investigando. Habría que buscar la fecha en la que ingresó y quién fue el responsable de reclutarlo. Exactamente. ¿Y cuántos responsables hay ahí? No, uno es el que firma el contrato. O sea, que es un... y normalmente que es un mando medio, un... Es un teniente coronel o coronel, o en este caso capitán de fragata o capitán de navío. De navío. No sé, particularmente en la unidad en la que revestía, quién era el encargado de hacer los contratos de trabajo, diríamos. Así que esa es una de las cosas que queda, digamos, para averiguar del pasado del responsable. Sí, oía ahora de que uno de los que... las víctimas, diríamos, ¿no? Había estado, este... en fin, procesado. ¿Vos tenías información de cuando estabas del ministro de que esa zona era una zona complicada? ¿Ese puesto era un puesto complicado de que... me dice la policía, ¿no? De que hay muchas denuncias de casos de corrupción policial, de corrupción militar, de prostitución, de drogas que iban y venían, de tiros, de... ¿vos lo tenías registrado como tal? A ver, no lo tenía registrado como tal en términos de que... estamos hablando del destacamento. ¿Del destacamento? Estamos hablando del destacamento. No, en estos días me terminé enterando, pero ya fuera del ministerio, de que había habido una denuncia que se formuló en noviembre del año pasado que tuvo relación con una suerte de pesquisa interna dentro del comando de infantería de Marina de una comunicación que había tenido un personal en actividad, un personal subalterno en actividad, por parte de otro personal que ya estaba fuera de la fuerza, en que lo contactaba, primero para ver qué guardias se mantenían en ese destacamento, y dando a entender que se quería apropiar del armamento para su comercialización, o sea, robo para su comercialización. Y ese personal subalterno que estaba en actividad, por lo que he averiguado, una vez que se dio estos elementos, lo puso en antecedentes de su superior en la unidad, los superiores del comando de infantería hicieron una consulta en jurídica de la Armada, jurídica de la Armada, terminó que se hiciera la denuncia, se hizo la denuncia, no me acuerdo la fecha si fue el 19 o el 29 de noviembre. 29 de noviembre. Sí, sí, yo la tengo acá, he visto ahora la denuncia en la subprefectura de Santiago Vázquez y se habría dado cuenta a la Fiscalía de que en realidad eso había ocurrido, que fue un relevamiento tomado a punto de partida de una comunicación que se hizo, creo que por Facebook, y que el que la recibió la puso en antecedentes de su mando, diríamos si se procedió a hacer esa denuncia. Es una zona, a ver, los que conocemos la zona, es una zona particularmente complicada, todo lo que cae en la ladera del cerro para el oeste, sobre todo, es una zona complicada, pero no tenía en ese momento información que particularmente podía haber algo sobre este destacamento en particular. Desde hace un tiempo, las denuncias que hace la Armada, Prefectura, sobre todo, van al mismo sistema de gestión policial que las denuncias de la policía. De hecho, esta denuncia figura en el sistema de gestión policial. Cuando yo pregunté a agentes de la Fiscalía por qué no se había investigado, la respuesta que me dieron fue una cosa a través de Facebook, y de la policía me dicen, bueno, hoy por hoy muchas cosas se averiguan y se denuncian porque surgen a través de Facebook. Pero si la policía y la Fiscalía no lo investigó, ¿por qué no lo investigó la Armada? No, la Armada recibió esta comunicación de un efectivo que estaba fuera de la fuerza. Recordemos que los efectivos, cuando están fuera de la fuerza, quedan fuera de la jurisdicción estrictamente militar. Y en ese sentido, el dar cuenta a la Fiscalía, y se supone que la Fiscalía, me decís ahora que entró en el mismo lugar donde generan las denuncias para la propia policía, era un ámbito más de investigación policial que estrictamente militar. Claro, pero estaba, digamos, el atentado se iba a cometer en una unidad de la Armada. Sí, a ver, atentados para... Cuando digo atentado, estoy diciendo el episodio delictivo. ¿Por qué la Armada? ¿La Guardia aumentó por eso? La Guardia ya venía siendo aumentada, había aumentado, ha pasado a ser uno, uno más, había uno solo, a punto de partida de determinados antecedentes que se habían dado desde el año 2016. Recordemos que yo volví al Ministerio en el año 2019. Pero que se habían dado intentos de sustracción o robo a las armas de las guardias. Esto se había dado en varias unidades militares. Y en ese sentido, llegó a tener una reflexión más o menos compartida de que se podía estar enfrentando una situación que estuviera vinculado a el robo de armas para su comercialización. Eventualmente podía ser parte de una organización más potente, más organizada, valga la redundancia. Y se había empezado a fortalecer la Guardia en las unidades. Tengo entendido que hasta ese momento, antes que apareciera esto, había dos. Después había aumentado el número a tres, que fue lo que estaban ahora de Guardia, ¿no? Pero no aumentaron por esta denuncia. No, esta denuncia puede haberse complementado a la denuncia del tercero. Había normalmente Guardias de A1, se fue reforzando las Guardias de A2. Bueno, esta Guardia había quedado de A3, ¿no? Y son decisiones que se toman sin consultar al Ministro. Sí, por supuesto. Son decisiones que tienen los mandos, ¿no? Sí. A ver, son decisiones propias de los mandos desde el punto de... Porque la táctica operacional es parte de los mandos, ¿no? No hay que pedir permiso para el refuerzo de las Guardias en las unidades. Y este es un tema que se había visto que había incrementado en los últimos tres años, diríamos, cuando se habían dado estas situaciones. Y eso es lo que tengo entendido que llegó a los reforzamientos de la Guardia. Porque acá se vinculan dos hechos que no necesariamente están vinculados en el tiempo. Recordemos que había habido un robo de dos pistolas automáticas con sus respectivas cajas en lo que era la UNAPO allá en Camino Burdeos, pegado al barrio de Santa Catalina. Ahí había un arsenal. En ese arsenal se habían llevado adelante dos robos de armas que fueron posteriores a esto del 29 de noviembre. Creo que fue en el entorno de los primeros días de diciembre. Y en ese sentido se había una investigación sumaria interna. determinó que había sido una tripulante femenina que había sustraído las dos cajas. Esas dos cajas, una de las armas se encontró. La otra arma, esta tripulante femenina, esta funcionaria femenina, dijo que la había vendido. Se hizo la denuncia con esa declaración a la Fiscalía y la Fiscalía, tengo entendido que respecto al arma que faltaba, después dio cuenta al Ministerio del Interior. El nombre del receptador que había sido aportado por esta funcionaria y el arma. Pero eso había sido después de este hecho que se había obtenido por Facebook y por las declaraciones del propio subalterno a su jefe. El local, la casa, digamos, estaba rodeada por un tejido que fue encontrado trancado y la casa abierta, con lo cual evidenciaba que alguien había franqueado la entrada, cerraron. Cuando hay una construcción de estas características, ¿la guardia puede dejar pasar civiles? Bueno, en primera instancia te diría que no. ¿Está bien? El tema es que en este caso, por la información que ha trascendido, yo me he seguido por la información que ustedes han aportado, los periodistas han estado aportando, se dio la situación de que este era un efectivo que había estado retirado de ahí, que conocía por lo menos a uno de ellos, hay quienes se dicen que conocía a dos de ellos, y le franquearon la puerta, y al franquearle la puerta seguramente dejaron asegurada la puerta de afuera, una vez que pasó, y creo que eso ha sido el elemento que ha llevado a que le dieran entrada, siendo un civil ya y estando retirado, en otras circunstancias no se debería dejar entrar a civiles, a las unidades, salvo que hubiera una orden que viniera del superior, por los motivos que fueran. En la medida que cumple funciones policiales la Armada en su rama de la prefectura, ¿está más expuesta a la corrupción? A ver, la corrupción, hoy me hacían una pregunta en otro medio de comunicación, la corrupción está expuesta a todos los funcionarios públicos en general, punto primero, o si no. En segundo lugar, el crimen organizado tiene de alguna manera como objetivo siempre captar funcionarios públicos que están, diríamos que su función es combatir el crimen, sea desde el punto de vista represivo, sea desde el punto represivo, estoy hablando no solo de la parte físico represivo, policial o militar, en este caso, porque hay un componente mixto para lo que es la Armada, sino también represivo en las aduanas, represivo... Claro, pero... Ese es el objetivo. Pero si vos estás en una unidad de combate, ¿no? O estás patrullando zonas donde puede entrar contrabando, droga y otras cosas, estás más expuesto... Sí, por eso, pero digo, la predilección de las organizaciones delictivas es captar gente ahí, ¿no? Ojo, también tratar de captar o neutralizar gente adentro de la estructura del poder judicial, ¿no? De los actores del poder judicial. O sea, pero se ha interpretado concretamente en la prefectura. Sí, sí, pero en los ámbitos que están en la primera línea de combate al delito, entre ellos prefectura, obvio que es un ámbito en el que hay que estar siempre cuidado porque las organizaciones delictivas tienen preferencia, diríamos, por captar individuos ahí, ¿no? Adentro de los que están en la primera línea de combate, ¿no? ¿Y por qué razón, digamos, así como la aduana, la prefectura durante años prácticamente no tuvo requisa de drogas? Bueno, eso, diríamos, sería hacer presunciones, ¿no? Digo, presunciones en términos generales, porque esa lectura podría dar... Pero mientras estuviste en el Ministerio de Defensa, ¿esa pregunta no se te ocurrió hacerse a los mandos? Esa pregunta siempre estuvo presente, diríamos, ¿no? En la última etapa en la que yo llegué, en la última etapa de esa pregunta estaba presente desde la etapa anterior. En la última etapa en la que yo llegué, el nivel de la prefectura respecto a participar en incautaciones fue de los niveles más altos que la prefectura haya tenido en materia de incautaciones. Sí. ¿No? Bajo igual, ¿no? Sí, pero, diríamos, fueron niveles importantes, ¿no? Entonces, cualquier respuesta que diera lugar a esto puede ser en las respuestas santas, santas quiere decir las buenas, diríamos, de que no estaban desarrolladas las suficientes capacidades para llevar a cabo esa lucha contra el narcotráfico, y las otras, las que son las que presupone la pregunta como una de las eventuales respuestas, es que haya habido tolerancia o corrupción interna en determinadas circunstancias. Pero este es un tema que es más de formulación teórica para trabajar sobre la base de las eventuales correcciones que hubiera. Aunque, rescato, vuelvo a repetir, que en las últimas etapas hubo niveles muy importantes de incautación. ¿Te parece lógica la interpretación cuando se supo de que tres militares habían sido asesinados que gente remitiera a grupos de ultraizquierda? No, vamos a ver. Creo que ahí hubo gente que medró, yo ya lo dije, que medró efectivamente con el tema del drama que todos vivimos y nos conmocionó el domingo, y que se medró trayendo a colación, en primer lugar, actos del pasado, y en segundo lugar, dando a presuponer que podía haber sido un crimen de naturaleza política. Esto es medrar, porque quien sigue la realidad, si bien tiene que tener todas las hipótesis arriba, como estuvieron planteadas, muchas hipótesis arriba, la probabilidad, también hay que asignársela, la probabilidad de que una hipótesis ocurra, hay que asignársela. Y yo creo que acá hubo intencionalidad política de medrar, lo que me parece que, desde el punto de vista de la situación y el drama que se vivía, es cuasi inmoral el haberlo hecho. O sea, no tengo ninguna duda de que traer agua para el molino político en el marco del shock y de la consternación que teníamos todos el domingo, en la que de las hipótesis que más estábamos trabajando, era una hipótesis, o una de las hipótesis que se estaba trabajando, era muy complicada desde el punto de vista de la institucionalidad, que era la hipótesis de que esto significara un cambio cualitativo muy importante en el accionar también de los narcotraficantes y de organizaciones pesadas. Esta sí era la hipótesis más conmocionante que llevó a que el conjunto del sistema político, por lo menos, hiciera cerrar a filas para enfrentar esta situación. Más allá del drama que significó esto, veremos qué da la investigación que se está llevando adelante, más allá del drama que significó esto para las familias, pero para la sociedad que se vio conmocionada, el hecho de que la respuesta o la investigación haya llevado a una derivada como esta, tiene cierto alivio, en mi opinión. ¿Vos ves imposible hoy en el país un resurgimiento del sector de sueltas? Totalmente. Sí, sí, pero totalmente, no poco, totalmente. Esa probabilidad tiende a cero, como yo te digo, califico las probabilidades y los porcentajes de las probabilidades, esa probabilidad tiende a cero. Pero como lo veo yo, también lo veo algunos de los inteligentes que realizaron ese tipo de declaraciones. No voy a subestimar al expresidente de la República dos veces, a quien lo considero, una persona inteligente, y que lo metió como al pasar, aunque lo descartó. Lo metió al pasar y lo descartó. Pero pícaro somos todos, él es un poco más pícaro que yo, porque tiene más años que yo, pero picardías podemos hacer todos. ¿Pondrías las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el poder de corrupción del narcotráfico es inconmensurable, es mucho más potente que todo el poder que tiene el Estado uruguayo. Y las Fuerzas Armadas tienen una estructura jerárquica militar de disciplinamiento. Y la carita de Grant en un billete, o la carita de Washington en miles de billetes, puede generar un deterioro del disciplinamiento interno a través de la corrupción. Y esto lo hemos visto en muchos países de América Latina. En muchos países de América Latina. Uno podría pensar, te estás refiriendo a cómo eso podría erosionar esa verticalidad y esa disciplina, pero también uno podría pensar, esa verticalidad y esa disciplina también podrían ser armas contra la corrupción, ¿no? Para evitar... Sí, pero a ver, cuando yo tengo una reserva, una cosa es que esa reserva la haga actuar puntualmente, ¿está bien? En determinadas circunstancias. Otra cosa es que la tenga en forma permanente al trabajo. Yo cuando entré en el Ministerio, en la primera etapa del Ministerio, estoy hablando del periodo 2005-2009, en intercambio con las licidades militares, la lógica que yo recibía era, jefe, no nos metan en esto, en la línea de fuego. No nos metan en esto, en la línea de fuego. Y la explicación era esta que yo estoy dando. Eso los militares no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y yo creo que una enorme cantidad de oficiales hoy tampoco están de acuerdo. ¿Está bien? Una cosa es ser el hermano mayor que es llamado a asistir a alguna de las fuerzas que está en la primera línea de combate y que le da respaldo para enfrentar determinadas circunstancias levas y después se repliega y se retira. ¿Está bien? Otra cosa es tenerlo permanentemente en la línea de combate. Obviamente que las tareas que se le asignan hay que tener la capacidad, para que esto no suceda, de tener un alto nivel de rotación en los cuadros que están en esta tarea, un alto nivel de cambio, de rotación, para que no se puedan dar estas circunstancias. Ojo, Gabriel, porque tú conoces bastante la realidad. Y estas circunstancias pueden tener más de un factor. El de la corrupción en sí es un factor obvio, las caritas de Washington o de Gran, pero puede tener otro factor también. Si tú me preguntas a mí, pero esto voy a decir una cosa hipotética, ¿está bien? Si tú me preguntas a mí, y diría a los funcionarios de la aduana, de las aduanas que tenemos en la frontera, ¿está bien? En mi opinión no tendrían que vivir en este país pequeño, en la localidad en donde trabajan. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque en realidad son conocidos por todos en la localidad donde trabajan, ¿no? Estoy hablando de cualquiera que esté en la primera línea de combate a esto, claro, ¿no? Pero estoy poniendo el caso en esto, ¿no? Y uno vive ahí y tiene hijos o tiene eventualmente nietos o tiene eventualmente, ¿no? Entonces viene alguien y le dice, mirá, te doy tanto para dejar de hacer la vista gorda en tal pase, de tal lugar. No, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada con eso, yo no quiero saber nada con eso. No, te doy tanto. No, yo no quiero saber nada con eso. No, pero mirá que tu nena va a la escuela acá a la vuelta, ¿eh? ¿Cómo? Sí, tu nena va a la escuela acá a la vuelta. Ah, hay que ser muy guapo, ¿eh? Yo no le pido a los demás que hagan lo que yo no sé si estaría dispuesto a hacerlo. ¿Está claro? Está claro. Entonces, este es un problema, que no es solo un problema sobre la corrupción, que hay un imponente poder de corrupción del narcotráfico, sino que hay otros factores que muchas veces juegan para que se tomen conductas en las que el no cumplimiento de la función facilita determinado tipo de delito. Porque si no todos somos guapos, ¿no? Con la vida tuya yo soy un guapo bárbaro, ¿está bien? Ahora, con la vida de cada uno hay que ver. Entonces, yo creo que acá hay que tener un disciplinamiento muy grande en entender que este fenómeno, sobre todo el vinculado al narcotráfico por el enorme poder que tiene desde el punto de vista de su capacidad de corrupción, yo escucho a algunos que dicen, no, esto sí hay que erradicar esto. Yo me río, diría o no, me da, este... En fin, no lo quiero subestimar al que dice esto. Más fácil erradicar la pobreza, quizá. Sí, pero yo, si querés, te pongo un ejemplo. Yo participé en un grupo de trabajo que era la Fundación Freddy Deber, la Fundación Deber, que juntó a políticos y académicos para discutir seguridad y narcotráfico. Y había dos mexicanos, académicos de ellos los dos, que tenían una discusión que era bien interesante. Imaginemos cómo está México desde el punto de vista de la penetración de todos los estamentos en esto. Y uno decía, lo que tenemos que hacer es liberar y garantizar el narcotráfico que pasa de la frontera sur con Guatemala hasta la frontera norte y nosotros se lo garantizamos. Y el otro le decía, no me acuerdo, era una especie de, no seas tarado, pero no era tarado al mexicanismo. Un mexicanismo le decía, no, 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 estás equivocado. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es controlar quién es el que autoriza el paso de eso porque a partir de ahí se cobra. Entonces, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, y esto sí que a veces lo he dicho, que si el mundo, ¿está bien?, no cambia la estrategia de enfrentar al narcotráfico, enjoy, disfrutemos, todo tranquilo, pero no va a erradicar esto. Y la única posibilidad es abandonar esa estrategia de combate de guerra al narcotráfico. Yo decía la otra vez, y te escuché a vos, el presidente de México en 2006 le llamó la guerra al narcotráfico. 60.000 muertos en su periodo de gobierno en esto de la guerra al narcotráfico. No, señores, México la única solución que tiene para combatir el narcotráfico es que legalicen la droga en los Estados Unidos. Yo creo que cuando yo pienso que cuando miremos, pasen muchos años y miremos para atrás, la guerra al narcotráfico la vamos a ver como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Errores que la humanidad cometió durante años y que parece, es demasiado obvio todo, ¿no? Son errores con los que mucho medran, ¿no? Así como con la esclavitud se enriquecieron y fue una acumulación brutal, con el narcotráfico también hay una acumulación brutal. Es demasiado obvio, digamos. No, preguntémonos. Hay que cambiar, pasa que es tan poderoso que impactaría en el sistema financiero internacional. Bueno, por eso sí, por eso te iba a decir, preguntémonos quién sostiene el sistema financiero en los Estados Unidos. Obvio. Preguntémonos. No, no hay que hablar. ¿No? Es tremendo, ¿no? Este es un problema que a veces las soluciones que yo escucho en algunos facilongos me parece, en fin, con lo dramático me da para... Pero aparte también significa, digamos, desconocer la condición humana. Sí, sí, sí. Porque ¿quién financia esto? Porque este es un fenómeno, el fenómeno del corazón del narcotráfico que lo financiamos todos nosotros. Por favor, sí, claro, 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 claro. O sea, el vecino que consume es que financia al tipo. Pero, en fin, las Fuerzas Armadas durante el gobierno del Frente, por aquella cuestión ideológica y de un pasado conflictivo, ¿quedaron un poco para atrás? ¿Se le prestó menor importancia? ¿O menos cariño? Yo he visto ahora algunas declaraciones. En primer lugar, algunas cosas que se hablan y uno se escriben, incluso en algunos diarios, de que, bueno, va a haber un compromiso para superar el nivel salarial de la Fuerza Armada. En realidad, el promedio salarial del país en los gobiernos del Frente Amplio rondó 58, 60% de incremento ya ha ido real. ¿Está bien? En las Fuerzas Armadas, en los gobiernos del Frente Amplio, el personal subalterno, en términos reales, en términos reales, ¿está bien?, creció su poder de compra en el 85%. O sea que, es de los sectores que más creció. La policía también creció, ¿está bien?, maestros crecieron. Entonces, que se diga que en realidad no hubo una actitud de atender la realidad dentro de las Fuerzas Armadas por un plan mediológico, bueno, es parte del dicharacherismo. Correcto, dejemos eso. A pesar de eso, y a pesar de ese aumento, es una miseria lo que cobra. Sin duda. ¿Cuál es el destino de las Fuerzas Armadas para vos? ¿A qué están condenadas las Fuerzas Armadas? A ver, no, a qué están condenadas depende de a qué las terminemos condenando como sociedad. También depende para qué las queremos. Está bien, yo creo que hay, a veces, hay intereses estratégicos que un país en determinadas circunstancias tiene que poder llegar a tener que enfrentar con el estamento militar. ¿Está bien? Esta situación es una situación en la que está definida, que por primera vez en la historia de la institucionalidad de este país definió al Frente Amplio a través de la ley Marcos de Defensa en su momento, que la defensa nacional tiene un componente que es el componente militar de esa defensa. En ese sentido, yo creo que hay siempre un papel en el que hay que apelar a esa defensa militar. Algunos me dicen, por ejemplo, bueno, pero no podríamos enfrentar con la Fuerza Armada que tenemos a países más poderosos. En realidad, las guerras dependen de la capacidad de daño que tengas y el daño que tengas depende de la convicción, ¿está bien?, de un Estado, un país, una fuerza en enfrentar. Claro, pero hoy por hoy, más allá de las hipótesis de conflicto, hay realidades de conflicto, como por ejemplo las que debe enfrentar la Armada al custodiar el espacio marítimo, o la Fuerza Aérea al custodiar el espacio aéreo. ¿Deberíamos, por la realidad actual, tener una Armada y una Fuerza Aérea más poderosa que el Ejército? Bueno, yo creo que depende de las definiciones y de las misiones que le asignemos a cada uno. Yo creo que hay necesidad de potenciar el tema de la Armada, el tema del espacio aéreo en su capacidad de interdicción también. Terminamos teniendo siempre un problema de recursos. Desde la salida de la dictadura en adelante, hemos pasado de tener 40 y pico de mil efectivos a tener 20 y pico de mil efectivos, 24 y pico, 25 mil efectivos. Y en realidad, yo creo que siempre, desde el punto de vista de la soberanía militar, hay un tema que la defensa del territorio, en tanto soberanía y en tanto no superemos a eventuales amenazas que pueda haber, siempre se expresa en el territorio, en la tierra, en el territorio, la capacidad de enfrentar enemigos que puedan tener acciones en las que el papel del Estado lo terminen deteriorando. Pero bueno, esta es la hipótesis de conflicto a desarrollar, aunque comparto que la necesidad de tener recursos que nos potencien defender nuestro mar territorial y su riqueza y la necesidad de interdicción que podemos tener exigiría de la fuerza de mar y aérea más, aunque, insisto, creo que hay una parte que tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos, sobre todo en el espacio aéreo, de llevar inteligencia respecto a las vías de penetración que tenemos desde el punto de vista del delito. Te hago la última, si puede ser breve, te agradezco. El estilo de conducción ministerial, claro, te voy a preguntar con un nombre de precisión, porque es obvio, de Fernández Huidobro, pero está muerto, capaz que es complicado hablar, pero quitémosle el nombre, quizá un ministro al que los militares le dicen mi general, y se le cuadran, y se actúa como si fuera el primer militar el ministro. ¿Te parece una adecuada...? Yo ya lo he dicho, lo he formulado desde el punto de vista, en fin, en todo lo que fueron desde los debates de defensa, que acá una cosa es, el mando político debe ser de los civiles. En el marco de la Constitución y de la ley, el tema del mando adentro de las Fuerzas Armadas debe tener un componente civil. Sí, porque estamos hablando de un estilo, no de otra cosa. No, no, está bien, está bien, pero de los civiles hay un estilo civil. A ver, de un estilo en la que hay subordinación a lo político. Sí, sí, para ser civil no te pueden decir mi general. Claro, a ver, le pueden decir jefe, porque se tira esas cosas. Sí, sí. Se tira, pero en realidad cuando se termina de mezclar, a veces puede haber determinadas confusiones, pero lo peor no es las confusiones que puedan existir adentro, porque ojo que adentro no necesariamente puede haber habido este nivel de mezcla, sino la sensación de lo que se transmite hacia afuera, que creo que fue lo que más impactó desde el punto de vista general en esa gestión. Y es negativo para vos ese señal. Para la lectura que se transmite de afuera, sí. ¿Por qué? Y porque creo que hay una suerte de militarización, o de sensación de militarización. De la conducción. De la conducción, cuando en realidad los militares tienen una especialidad, esa especialidad es su capacitación profesional, esa capacitación profesional se despreza en lo que tiene que ver con el asesoramiento al mando político y en la parte operativa, en el desarrollo de las misiones, que son las que se procesan. Yo no me voy a meter a decir cómo hay que realizar determinadas operaciones en las que tanto los militares de cada una de las fuerzas son preparados para ello según las armas. Entonces creo que ahí hubo una lectura que en realidad dio como una sensación equivocada hacia el interior, hacia la sociedad, ¿está bien? Pero no me consta que necesariamente haya tenido un factor interno que haya jugado en una decisión equivocada. José Ballard, ex-ministro de Defensa. Pepe, gracias por estar. Bueno, a la orden. Vamos a la tanda, ya volvemos. ¡Gracias!